Hola, 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 muchachos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien, pues, después de las vacaciones, recién estamos iniciando nosotros con sexto grado, el cual vamos a llevar el tema de unir ladrillos. Los ladrillos son aquellas piezas que ustedes están observando en los Lego de Seine, ¿Sí? A eso le llamamos ladrillos, ¿Ya? Eh, estos ladrillos, muchachos, vamos a ir aprendiendo cómo poder obtenerlo, cómo poder utilizarlo para poder armar nuestras figuras, y infinidades de trabajos dentro de lo que es Lego de Seine. Te voy a compartir entonces la página donde nos toca trabajar hoy día, hoy día vamos a aprender lo que es, cómo cambiarle color a las piezas, y vamos a trabajarlo de acuerdo a la figura que nos está mencionando ahora, ¿Ok? Te voy a compartir, voy a compartir la página. ahí está, ahí está, dice, unir ladrillos, para poder unir unos ladrillos, lo primero que nos pide aquí, muchachos, es, seleccione un ladrillo de la paleta de construcción, y lo ubico en el escenario, ¿No? lo primero que debemos de, eh, buscar, son los ladrillos adecuados que vamos a trabajar ahora. Eh, aquí, dice, número dos, coloco un nuevo ladrillo encima del primero, tal como se visualiza en la figura, clic cuando aparezca el borde de color verde, siempre va a aparecer un bordecito, el cual está indicando que se va a unir. Y número tres, coloco diferentes ladrillos, uno encima de otro, según mi agrado. Bueno, nosotros lo que vamos a realizar es lo siguiente, vamos a llegar hasta esta figura que vemos aquí. Pero para eso, eh, le voy a compartir a ustedes, mi escritorio, eh, buscamos el lego, aquí está el lego, ya, lo vamos a abrir. También, aquellos que no tienen computadora, eh, algún equipo donde poder elaborar, ya lo pueden hacer dibujado en una hoja, o caso contrario, si tuviera una tablet o un celular, yo la clase, la clase pasada, les, eh, les envié el, la aplicación para celular, o también para una computadora, ¿no? En este caso, a ver, vamos a iniciar desde esta hojita en blanco, listo, acuérdense que cómo le doy vuelta a esta mesa de trabajo, presionando el botón izquierdo del mouse, sin soltar, arrastro mi mesa de trabajo. Y en vez de estar haciendo clic en estas flechas, en estas flechas, o arriba, o abajo, presiono el clic derecho encima de la mesa de trabajo, sin soltar, arrastro, y así puedo ir dándole vuelta a mis figuras, ¿eh? Vamos a iniciar. Primero, voy a buscar una pieza aquí de uno, uno por seis. Vamos a ver, pieza de uno por seis, miren, aquí está. Eh, vamos a ir uniendo, ¿ya? Yo lo voy a colocar por aquí, y también voy a elegir otra misma pieza para poder colocarlo uno, dos, tres, cuatro. Ya, vamos a poner ahí, en cuatro bolitas, uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, ¿eh? Y ahora voy a colocar, eh, aquí, voy a elegir otra pieza, ¿eh? En este caso, otro ladrillo. Dos, dos, por, a ver, dos por cuatro, vamos a ponerlo. Ahí están, pieza de dos por cuatro. Y voy a colocarlo, muchachos, encima de esto de acá. Así es que voy a presionar el botón de mi teclado, la flecha izquierda, o flecha derecha, para que esto se pueda unir de esta manera, ¿eh? A ver, clic derecho, para poder girar y poder unir mis ladrillos. Ahí está. Ahí va, ¿eh? Ya tenemos entonces unos ladrillos ya armaditos. Vamos a visualizar entonces la parte donde nos está indicando. Miren, aquí hay unas piezas ya armadas. Voy a acercarlo un poquito. Aquí hay una piececita que está sobrando, ¿no? O sea, eso nos ha faltado. Quiere decir que no he buscado la pieza correcta. Pero de todas maneras, vamos a ordenar aquí. Voy a elegir una pieza aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quiero una pieza de uno por seis. Y esta piececita la voy a colocar aquí. ¿Listo? Ahora voy a elegir otra pieza por aquí. Y voy a elegir una piececita que entre aquí. Sería de uno por dos. Ahí está, ¿eh? Voy a colocarlo, muchachos. Aquí le van a buscar una pieza que tenga unos ojitos así, ¿ah? ¿Listo? Muy bien. Ahora voy a ocultar, voy a borrar primero las medidas y ocultar esta pieza. Listo. Ahora voy a elegir aquí donde están las llantitas, ¿ya? Voy a ingresar ahí y voy a elegir unos ejes porque quiero colocarlos. Voy a colocarle unas llantitas, ¿ya? Y necesito colocarle unos ejes acá. Ahí está, miren. Lo giro, flechita a la izquierda o derecha. Y lo voy a colocar por debajo. Miren, ya está en el aire. Si ustedes se dan cuenta, ya está en el aire. Ahora voy a colocar otra pieza igual. Ahí está, creo. Ya está. Muy bien. Ya lo tenemos listo, muchachos. Ahora lo que quiero conseguirles son las llantitas. Pero antes de colocar las llantas, necesito colocarle unos aros. Por aquí vemos unos aros. Pero necesito ver si hay llantas para esos aros. Estos aros no ingresan, pero puedo girarlo. A ver si entra por acá. Ahí está, ¿eh? Por ese lado sí entra. Y voy a buscarle si hay unas llantitas que entren. Esta no le da. Esta de aquí. Esta tampoco. A ver, voy a buscarle unas llantitas adecuadas, ¿ya? Estas llantitas. Tampoco. Le busco una. A ver, acá hay una llantita. Espero que esta le dé. Esta de acá. No le da ninguna de estas llantas. Esta de aquí. Esta sí le da. Ahí está, ¿eh? Tienen que buscar la llanta adecuada que le dé a la figura. O caso contrario, no van a poder ubicarlos. Entonces, voy a sacar las llantitas. Porque ahorita voy a empezar a buscar nuevamente los aros. A ver, ahora sí. Me regreso a los aros. Tengo que colocar el mismo aro, ya sea cualquier color. Ahí está. Si no entra el aro, gírenlo, muchachos, ¿ya? Ahí está. Ve. Otro aro. Lo giramos. Esto. Me había confundido. Ahí está. Las llantas. Ahí está, ¿eh? Listo. Ya tenemos entonces nuestra figura ya creada para que nosotros podamos seguir armando nuestro carrito, ¿eh? Listo. En el siguiente video vamos a ir observando entonces detalladamente cómo vamos culminando con esta figura. Listo.